Música Siempre me gustó cualquier área de estudio, ya fuera el español, matemáticas y las ciencias como biología, química y física. Pero la física me llamaba más la atención porque siempre era para mí como, es ese afán de querer descifrar el mundo con todas las herramientas posibles que tengas. La principal, la mente, la que te da todas las posibilidades de determinar tu realidad. Y siempre me gustaba mucho cuando yo veía mis libros en la escuela, me gustaba también resolver los ejercicios, que me salieran las respuestas, era muy satisfactorio. Pues me doy cuenta que la teoría de la música es muy similar a la de la física. A pesar de ser pura o natural, tiene mucha racionalidad detrás. Tú puedes descifrarla matemáticamente como puedes descifrarla psicológicamente. Es como estas dos vertientes de, puede ser tanto irracional como racional. Para mí fue muy fascinante darme cuenta de que la música como la física son inherentes a la humanidad. Y bueno, uno como músico tiene la obligación de, estamos construyendo nuestra realidad como artistas, pero tenemos la obligación de saber qué sucede fuera de nosotros. Entonces no estamos desconectados de la economía, de la política, de la historia. Al contrario, tenemos que absorber todo eso para poder dejar nosotros la huella exacta del arte que estamos haciendo. Entonces es como de que tenemos que tener la cabeza llena de todo, pero a la vez despejada para poder pensar en la música que hacemos, el arte que vamos a dejar y que siempre sigan lo que sienten, no lo que piensan, porque muchas veces la razón nos engaña. Pueden lograr una gran satisfacción al decidir hacerlo, pero hacerlo bien. Solamente si están dispuestos a hacerlo bien, a labrar bien su camino y saber que va a ser un trabajo arduo, pero muy satisfactorio, entonces adelante. Que estés consciente de que la vida tiene sus altas y sus bajas, pero siempre si estás bien enraizado con lo que quieres y con lo que sientes, nada te puede, por así decirlo, tirar. Si quiere alguien ser músico, artista, el mundo está para ustedes, con sus obstáculos, con sus facilidades, pero está para ustedes, nosotros somos la generación que nos toca mejorar nuestro entorno y un poco, si podemos, nuestra realidad. Entonces, adelante.